Marito está protegido. Yo estoy protegida. Mi papá está protegido. Mi familia está protegida. Porque ahora tenemos Salud Siempre, el único seguro médico que tiene protección para todos. Es fácil, accesible y con el mejor servicio. Nos brinda atención médica, hospitalización y exámenes de laboratorio. Busca ya, Salud Siempre. Solicítalo al 2411-6663 o adquírelo en cualquier agencia de Banco Industrial.